Cuando caminas y con ese tumbao Me pones loco, tu me tienes amarrado Tu sabes nena y como me provocas Como quisiera Ay besar en tu boca Ay boca, boquita de manzana Ay por la noche y todita la mañana Ay todo el día y todita la semana Yo pienso en ti Ay tu me tienes loco Enamorado de su cuerpo Enamorado de su piel Me he vuelto un loco y sin idea Aunque ella a mi me tiene Enamorado de su cuerpo Enamorado de su piel Me he vuelto un loco y sin idea Ay ella a mi me tiene Cuando caminas y con ese tumbao Me pones loco y sin idea Me pones loco, tu me tienes amarrado Tu sabes nena y como me provocas Como quisiera Ay besar en tu boca Ay boca, boquita de manzana Ay por la noche y todita la mañana Ay todo el día y todita la semana Yo pienso en ti Yo pienso en ti Ay tu me tienes loco Enamorado de su cuerpo Enamorado de su piel Me he vuelto un loco y sin idea Ay ella a mi me tiene Ay ella a mi me tiene Enamorado de su cuerpo Enamorado de su piel Me he vuelto un loco y sin idea Ay ella a mi me tiene Esa boquita mami Esa boca Si yo te agarro Te doy lo que te toca Si tu supieras Lo que me provocas Cosita loca Ay mami ven Que no te va a doler 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 Tú lo que yo mami Tú lo que yo ¿Y quién? Súterfro Y el mismo Marepa Májajaja Májajaja ¿Y quién? Súterfro No vayas a confundirnos Májajaja No vayas a confundirnos Májajaja Májajaja Májajaja